En Ciudad Abierta te damos propuestas para que en verano no te quedes en casa. Con nuevas incorporaciones regresa al Paseo de la Plaza a Los Elegidos. Y vamos a hablar con el elenco para que nos cuenten todo sobre esta particular historia. ¿Qué es lo interesante de esta historia? Bueno, son cuatro alumnos que convocan a un maestro de literatura para que les enseñe a escribir. Que es Jorge Marrale, que tiene su forma para enseñar y que nos golpea bastante. Con el pretexto de la literatura habla de lo que nos pasa a los humanos cuando de alguna manera queremos aprender. Una comedia sobre todo para los jóvenes que pasan por esta experiencia de aprender y ubicarse en un mundo que es muy competitivo. ¿Y cómo es hacer teatro en verano en la ciudad? ¿Hay expectativas? Porque quizás hay un poco menos de gente. Hay un poco menos de gente, pero también hay mucha gente que viene. O sea, está bueno. Yo nunca hice temporada en verano acá. Buenos Aires está tranquilo. Para los que trabajamos está bueno. Digo, llegar al teatro es más cómodo, es más rápido. Hay un poco menos de competencia. Si bien Buenos Aires es una capital del teatro así de una manera mundial. Pero bueno, me gusta, me gusta el desafío. Me gusta divertirme además porque la pieza es divertida. Te lo dijeron sus protagonistas. Nada mejor que el verano para disfrutar de todo lo que la ciudad tiene para vos. Si querés ver una comedia inteligente y emotiva, no te pierdas de miércoles a domingo Los Elegidos en el Paseo La Plaza. ¡Gracias!